Y de inmediato, estas declaraciones del embajador de Estados Unidos provocaron la reacción del senador por el Distrito Nacional y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez. Yo no niego que se cometan actos de corrupción. Ahora, es injusto solamente generalizar la Comisión de Actos de Corrupción y no evaluar las medidas que, durante los gobiernos del PLD y que se han afianzado en la gestión de Danilo Medina, se han puesto en vigencia como una manera de prever la Comisión de Actos de Corrupción. Pared Pérez habló en el Congreso Nacional luego de la sesión del Senado de la República en la que se aprobó el adendum al presupuesto del 2015.